Vale. ¿Y ahora sí? Ok, espérate. Otro misterio. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y dos artefactos? Uno. Me ha faltado un artefacto. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ir viendo ¡A por esa limaña asesina! ¡A por esa limaña asesina! ¡Primero la atalaya! 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 ¡Comero la, ya óptafas! no Ah Ah Vale, ahora sí, joder Ah 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 ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Una amiga y aliada Busco al ejército de verano El líder está aquí No es por tan malos detrás Nos mataron mientras dormíamos Casi Yeah Basta Sí ¿Hala? Ah, y ese ya está dentro Así que... Y creo que va a ser De lo primero que hagamos Vamos a hacer primero este Por favor, busco una unión firme Para establecer mi reino ¿Dices que este es tu reino? Así es, Norsex Y yo soy su primer y actual rey Como soberano Busco una sólida alianza Para afianzar mis fuerzas ¿Un reino? ¿Esta isla? De costa a costa Mis hermanos y yo dimos con estas tierras hace unos meses Y las consideramos aptas para cumplir nuestras ambiciones Mis hermanos se ahogaron poco después durante una tormenta Nuestras pertenencias también se hundieron Había un brazalete entre ellas Te ofrezco ese brazalete a cambio de mi lealtad Búscalo entre los restos del naufragio Y contarás con un rey entre tus amigos Un buen brazalete puede ser tan importante como la sangre para el corazón Te avisaré si lo encuentro ¡Suscríbete al canal! Un excelente brazalete durado Dígono de un rey He encontrado el brazalete entre los restos de tu barco Por lo más sagrado Si no lo veo, no lo creo Ahora debes lealtad al reino de Norsex Así aprenderá ese cretino Es un honor forjar una alianza con tu estirpe, rey Egwald de Norsex Ojalá reines por muchos años Gracias Igual que tú me debes lealtad Te la debo yo a ti Si alguna vez tengo un ejército a mis órdenes, cuenta con él Vamos a hacer alguna principal Nos quedan tres secundarias Una, dos y tres Esta la vamos a hacer en cuanto hagamos esta misión creo Y el artefacto creo que también Lo otro ya me esperaré a mañana Lo de pescar Lo de pescar Encantado ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No No, lo tuvimos durante un tiempo Cuando llegamos solo había unas cabañas de caña y barro Hicimos que cobrase vida Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma Nuestra Jalscona Pero volvió a caer en manos de los sajones Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad ¿Aparecieron de repente? Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad Cuando vi los incendios ya habían matado o capturado a muchos Soma, nuestra Jalscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas Pero nos separamos en pleno caos Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres Si pudiésemos, la seguiríamos Necesitamos su puño de hierro Buscaré a Soma y volveré con ella Espéranos Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas Tu mejor opción es buscar su dracar Ok Muchos daneses Han muerto luchando mientras huía Ayúdame, sé mis ojos Debería tener cuidado aquí A mover Entretendré a esta rata Espéranos No debemos bajar la guardia Espéranos ¡Me encanta! ¡Ahhh! ¡No se lo que este maldita! ¡Ahhh! 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 ¡Que culmino! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pinche esta parola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mate! ¡Cristo está con nosotros! ¡Ahhh! 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 ¡Ya fue por aquí! ¡Ahhh! 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 Sé mis ojos, Sini. Ahí ya está. ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo. Esos avarís gordos. ¿Cuántos cazaste? Sí. Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como un...